¿Cuál? Se me da miedo hacer el baile del pájaro. Estoy impresionante. Puede bailar, espera. Es lo que hayas mejor, eh, de decirle. Hostia, tío. Pero bueno. Sí que baila, eh. ¡Mira, mira! ¡Ojo, eh! Después de la tose, después de la tose Y andan camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce ¡Vale, Fedor! Tremendo. ¿Cómo quedaría el twerk en un pájaro? ¡Espentacular! A ver, a ver, a ver, quiero ver el twerk. ¡Hostia, hostia! Hostia, ¿qué ha pasado? Hombre, como comprenderéis no es fácil trocar en un pájaro. ¡Ja, ja, no! ¿Qué ha pasado? Quiere mucha energía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Requiere mucha energía, chicos ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, vale, vale! ¡Perfecto, canalizamos energía! ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor! ¡Ay, dios! ¡Ay! ¡Ja, ja, no! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es? Espera Yo busco la mía Vale, vale Un feto Y el twerk del pájaro no No puedo más Hostia, concentraos Vale, vale, nos concentramos No puedo más Joder, hay una persona Vendiendo a las 6 de la mañana Drogas, tío Joder Esperate, le caemos Joder Puedes hacer tus poderes para ver Donde está